Junko Echando a andar el motor vamos a ver a mi querido producer Rafita Merlo que se fue al gran evento de la segunda fecha de Autostuning en San Salvador, el Seco, Puebla estuvo increíble, más de 7 horas de viaje, no se lo pierdan ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Estamos en San Salvador, el Seco, Puebla con estos autos, hay coches clásicos, camionetas, coches deportivos, tuning, SPL Audio, bebidas, comidas un gran ambiente, hasta Autos Escala hay aquí, hay exhibición de Autos Escala ¿Tienen alguna red social? ¿Dónde los localicen? Sí, Pergar Refacciones ¿Pergar Refacciones? Esa es la red Sí Gracias Bueno, hay más coches allá afuera, pero no voy a ir ahorita allá porque voy a grabar estos que llegaron Venga, aquí con nosotros es máxima velocidad, amigos Amigos, Rafael Merlo, ya que tengan un excelente inicio de mes Ya estamos en Agosto, en Agosto son los cumpleaños de mi hija, de mi nieta Alexa Cumpleaños Alexa, felicidades Alexa Y bueno, vamos a seguir con más eventos próximamente El 21 de Agosto en Yuyaco, evento de bochos y tubulares, se invita a todo el público Nos vemos al rato, amigos, síganse cuidando Aquí hay dos tren cubrebocas, hay gel en la entrada Y pues lógicamente buscamos que haya sana distancia ¿Vale? Les mando un beso y un abrazo Cuídense mucho Campeones y campeones, estamos aquí en el Secho Iniciales Pati Desde aquí les voy a presentar una hermosa combi color candy Que tiene modificaciones en el frente Los vidrios se los cambiaron, era una panel Y un equipo de sonido y una sala impresionante Vamos a verla Hola amigo, ¿cómo estás? Tu nombre, por favor Bien, bien, César Canico Candelario para servirle Candelario, oye, perdícame, ¿qué camioneta traes, eh? Pues es una combi modelo 82, originalmente era panel Pero yo la convertí con ventanas Ah, ¿tú se las hiciste estas? Sí ¿Igual las de aquellas? Oye, y la vestidora está de lujo, eh ¿Tú eres, este, vestidor o no más lo haces así por hobby? Es, este, un otro grupo ¿Qué modelo es? El modelo 82, pero se le modificó aquí, se le quitó la parrilla Ah, ok Para que se viera más limpio el frente, se le quitaron los cuartos también Los faros son con lupa, ¿no? Sí, también, tres, construcción ajustable también Así se llaman club Así se llaman club ¿De la Jocuca? Sí, somos de Jocuca, por favor ¿Qué rines traes? ¿Qué rines traes? Ah, trae rines 17 ¿Qué rines traes? Tampoco de Jocuca inclusion Ah, trae rines 10 Ah, trae rines 10 Ah, trae rines 10 Sí, también, a trae rines 10 Ah, trae rines 2 Ah, trae rines 10 25 Con la pata a fondo vamos a ver la entrevista con Jesús Hernández Él nos presenta su auto surón negro que está increíble Es modelo 2006, cuenta con rines 17, además vestiduras de piel y un audio impresionante No se lo pierdan Hola amigos, buenas tardes, ¿tu nombre por favor? Jesús Hernández Jesús, prácticamente primero de qué club son ustedes Street Kings, el club del Juca ¿De dónde son? Del Juca Ah, ok Oye, ahorita nada más trajeron esos coches, ¿tienes más carros? Sí, yo también otro para acá con nosotros Ok, perfecto ¿Y tú qué carro traes? Zuru ¿Zuru qué modelo? 2006 2006 O sea, veo que traes algo de equipo de audio ¿Participas en algún concurso? Open show En open show ¿Cuánto estás dando? No lo sabes No lo sabemos Apenas va A ver ¿Y modificaciones? ¿Qué modificaciones traes? Lines Ah, mira que bien ¿Qué rines son, eh? 17 17 de aluminio Todas sus vestiduras son nuevas de pie Ah, ok Espaces, de repente, barras Tienen diseño ahí como que salpicado, ¿no? Sí, salpicado ¿Y cuánto tiempo tiene el club que se formó? ¿Desde cuándo? Apenas, tiene poco Tiene poco Perfecto Bueno, pues Tenemos dos modos taxis igual ¿También son de ustedes? Taxis, oportunidades Club Estrequit Ah, Estrequit Perfecto Pues muchas gracias y felicidades Estos son muy padres Perfecto Perfecto A todas potencias Les voy a presentar un precioso Golf Rojo Con un equipo de audio impresionante Y además un diseño como de panal de abeja Vamos a verlo ¿Es en Poiter o qué coche es? No, este es Golf ¿Golf? Es Golf ¿Ya te lo hace, por ver? Sí, me vamos a ir para ahora Para que... ¿Qué modelo es, eh? ¿Qué modelo es? Golf 2010 Golf modelo 2010 ¿Tiene audio? Sí ¿Puedes verlo? Sí Ah, no, pero solamente viene a... Sí No, nada más Para grabarlo Estamos listo Este ya lo he visto grabado en el club con los Monkeys, ¿no? Ah, sí Ah, con el puerto, ¿no? Ah, me gustó el panal, ¿no? Sí ¿No está bien fuera de eso? Lo vuelvo a limpiar Sí Sí, 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 creo Si quieres ver más Autostuning, no te despedes de tu programa Máxima Velocidad y sigue con nosotros Nos encontramos en Desechos Industriales, Pati Soy tu amiga Adriana, ya regresamos Amigo, ¿andas buscando llantas? Ven a Hatch, llantas de Jojo En Bulbar, Cupita y Lujosa, el mural número 2 a un lado de Cooper Tenemos llantas para autos y caminetas para ir para Mustang Para todo tipo de auto, en muchas medidas Te lo garantizamos Tenemos la marca Aplus y marca Cooper La atención personal de Rafael Merlo Te esperamos, somos tu mejor opción Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch Rectificado de discos y volantes motrices Balatas, tambores, retenes, discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Servicloss y Frenos Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico en general Para todas las marcas de autos y caminetas Frenos, suspensión, caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones para arrancones Y callejeros Visítanos en la calle de Álvaro Obregón Número 35, Colonia Santanita México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos